Bueno, vamos a cumplir con todos los ordenamientos legales, como siempre lo hacemos, y con las decisiones, en este caso, de los organismos electorales. Nada más que lo hacemos bajo protesta, porque es muy injusto el que el grupo de potentados que se sentían dueños de México, con todo su dinero, con sus medios de información, con sus intelectuales a sueldo, estén lanzados en contra de nosotros y que las autoridades nos limiten nuestra libertad, la libertad de manifestación, de expresión, la libertad de réplica, el derecho a disentir. De todas maneras, vamos a respetar, a catar esas recomendaciones, pero están muy mal acostumbrados nuestros adversarios. Quisieran que estuviésemos atados y callados, nos quisieran silenciar, y nada más ellos, hablando, y hablando, y hablando, y hablando, y mintiendo, 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 y calumniando, 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 en la radio, en la televisión, en los periódicos, de manera mayoritaria. ¿Se acuerdan ustedes cómo la señora Xochitl, no? Denunciaba y denunciaba y denunciaba y denunciaba y denunciaba. Y ahora que dimos a conocer, la señora tiene dos empresas y que le ha ido muy bien, porque de vender gelatina pasó a ser millonaria. Y dimos a conocer que en nueve años su empresa obtuvo contratos, tanto del gobierno como de desarrolladores, por 1.400 millones de pesos. Y empiezan a decir que no jugamos limpio. Como es la candidata, todavía lo puedo decir porque no nos han notificado. Todavía no. Una vez que nos notifiquen, pues ya no podríamos hablar, pero todavía tenemos unas horas. Como es la candidata de los potentados, del bloque conservador, de los corruptos, y como se dio el cambio y se inició la transformación, están, que no los calienta ni el sol, y quieren regresar por sus fuegos. Ya han echado a andar toda una campaña en contra de nosotros. Decía yo, única, sin precedente. Algo que no se veía desde el tiempo del presidente Madero. Ahora son golpes mediáticos. ¿Dónde creen ustedes que tiene más efecto la campaña en contra de nosotros, la Ciudad de México? ¿Por qué? Aquí hay una clase media más amplia. Aquí están todos los medios de información del país. Es que como es una urbe y mucha gente pasa, pues una buena cantidad del tiempo en sus automóviles, le están escuchando. La gracia. Unos momentos después. La clase media que a veces es la menos informada o más susceptible de manipular. Ya, ya está tomando conciencia. Y es un avance. Pero bueno, pues, sus intelectuales, orgánicos, expertos, publicistas, les recomendaron que haya que buscar a alguien que haya nacido en un pueblo.